El título de este video no es clickbait, o bueno, quizás sí. Digo, One Piece no es un plagio certificado de otra obra, y está claro que antes de ella no existía ninguna serie de un chico de goma pirata que por mera casualidad resulta ser aquel que lleva el espíritu del dios del sol para rebelarse contra un sistema global corrupto y totalitario, disfrazado de libertad y un status quo que normalizó los abusos de dicho organismo casi omnipotente en el sistema. Así que sí, en ese sentido One Piece definitivamente no es un plagio. Sin embargo, ponga mucha atención a lo que estoy a punto de decir, y es que al terminar de ver este video, les aseguro que en un 100%, no, en un 200%, estarán convencidos de que Oda, el autor del manga, se pasó un poquito con las inspiraciones en su manga. Comencemos la historia para que entiendan de qué trata esto. En Japón, es normal que antes de ser un mangaka profesional y ser publicado en una revista como la Shonen Jump, un artista de manga debe escalar en el sistema de puestos y posiciones para así llegar a cumplir su sueño. La manera más común de hacer esto es comenzar siendo un asistente de mangaka. Como su nombre lo indica, estas personas se encargan de asistir y ayudar a los profesionales que ya publican sus mangas en las revistas. Es allí donde entra nuestro querido Eiichiro Oda, quien apenas a sus 19 añitos, trabajó como asistente del famoso mangaka autor de Rurouni Kenshin, Nobuhiro Watsuki. No busquen su nombre en Google, me lo agradecerán. Oda realizó trabajos varios de asistente en ese tiempo. Un poco de tinta donde el autor no quería hacerlo o no tenía tiempo, personajes de relleno y multitudes varias. Por ejemplo, ¿ven esta viñeta? Fue dibujada por Eiichiro Oda. La calidad no es la mejor, pero es inconfundible que este es el estilo del mangaka al inicio de su carrera. Y si te lo preguntas, sí, todos tienen la misma cara. Y debido a que todos se ven exactamente igual, este es un panel que hoy en día le da mucha vergüenza a Oda como profesional. ¡Ah, pobrecito! Es normal inspirarse de tu mentor cuando trabajas bajo su tutela e idolatras sus habilidades. Sin embargo, en este video veremos momentos, momentos del manga de Eiichiro Oda que son clara, directa y a veces descaradamente una copia idéntica al de su maestro. Y veremos que un drama histórico puede ser extremadamente parecido, una historia de piratas y fantasía, cuando la segunda copió tanto de la primera. Si no te quieres decepcionar, quita el video ahora. Pero si eres lo suficientemente valiente como para aceptar hechos terribles, como que, como que Oda, como que Oda no es un dios. Sigue viendo el video. Apenas al inicio de la obra de Watsuki, conocemos a un villano llamado Jin-E, apoyado Kurogasa el del sombrero negro. Mucha sorpresa fue la mía cuando me di cuenta que, cuando se enfrentaba a enemigos o a un grupo de ellos, se aseguraba primero de dejar afuera toda la basura. ¿Cómo lo hacía? Ejecutando un poder que consistía en una mirada penetrante. Una mirada tan poderosa que paralizaba a los enemigos en miedo en una onda expansiva, y atacaba directamente a su espíritu. ¿Les suena esto a algo? ¡Bingo! Esto es directamente lo que Oda usó desde el capítulo 1 del manga de One Piece. ¡El Haki del Conquistador! Lo mejor de todo, es que este poder, como ataca directamente el espíritu del enemigo, puede ser contrarrestado si la víctima tiene un espíritu de fuerza similar al atacante, o lo suficientemente fuerte como para contrarrestar este poder. Esto es también increíblemente parecido a lo que Oda reveló en el capítulo 1063 del manga, en donde Torao, con la misma pose que Kenshin, por cierto, demostró que es capaz de contrarrestar las habilidades de un poder enemigo con la cantidad de Haki que supere dicho poder ofensivo. Esto vuelve a usarse más adelante en el manga de Kenshin, en donde incluso se explicó que cuando se usa este poder frente a un gran grupo de enemigos, solo quienes pueden soportarlo se mantendrán de pie, al igual que el Haki del Conquistador. ¡Mira qué bonito! Una mirada paralizadora que ataca al espíritu enemigo y que solo puede ser evitada si es que la víctima puede soportarlo con su propio espíritu. Si esto no es Haki del Conquistador, yo soy un youtuber de Naruto. Siguiendo adelante, todo buen protagonista de Shonen tiene un joven gracioso y amable. Suele ser el chico bueno y el que conecta con los lectores a través de su simpatía. Debido a esto, todo mangaka debe agregar sí o sí un compañero orgulloso de ojos rasgados de gato y claro, que luche codo a codo con el protagonista. One Piece tiene a Zoro, por supuesto, el cabeza de Marimo. Kenshin, por su parte, tiene a Zanosuke. Lo sé, lo sé, uno es espadachín y el otro pelea combate cuerpo a cuerpo, pero ¿saben cuál es el chiste recurrente de este compañero con ojos afilados del protagonista? Exactamente. Tiene mala orientación. Malísima. Horrible. Hasta el punto en que es un gesto recurrente que al igual que con Zoro, más de una vez se ha usado como recurso que puede cambiar el curso de la trama del manga. Hay un momento en el cual incluso usando una brújula se pierde. En serio. Y eso le pasa cuando literalmente su misión era caminar en línea recta para llegar a su objetivo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es solo el gag cómico de un personaje. No creo que Oda se pase, ¿cierto? Ya sé lo que están pensando. Gad es solamente un personaje con mala orientación. En muchos mangas puede haber de estos. Oda pudo haberse inspirado de cualquiera. Bueno, mi querido espectador promedio, si eso no te convence y crees que no es lo suficientemente específico para catalogar como plagio, prepárate para los siguientes porque no te los creerás. Después de todo, esta lista va de menos a más. Para comenzar, en este manga se introduce a una mujer mayor a la adolescente principal del grupo. Una chica de cabello oscuro, de actitud muy misteriosa y sospechosa, de cabello largo y negro y, por supuesto, un flequillo. Esto de por sí ya grita hacia todos lados Nico Robin. Pero calma que esto se convierte en una locura. Se nos deja claro que esta mujer es alguien que está metida en temas turbios y es directamente una criminal. No es que ella quiera ser un criminal, sino que trabaja para alguien que se aprovecha de su conocimiento y estudios para su propio beneficio y la obliga a llevar a cabo crímenes con tal de brindarle protección. Esto es directamente lo que sucedió con Crocodile, quien se aprovechaba de los conocimientos de Nico Robin en arqueología para buscar el arma ancestral Plutón, mientras la obligaba a leer los poneglyphs y realizar crímenes para Baroque Works. A lo mejor esto aún no es un plagio, así que sigamos adelante a ver si te convence. Esta joven, durante un tiempo, se une al grupo de protagonistas al igual que Robin, pero se une a ellos sabiendo que, como consecuencia, les traerá problemas a los buenos que la rescataron, pues ella es una mujer cuya existencia es un peligro. Sin embargo, a ella por ahora no le importa hacerles daño a los protagonistas al estar a su lado, porque realmente no estaba tan encreñada con el grupo aún. De nuevo, esto es justo la etapa de Nico Robin luego de unirse a la banda, quien sabiendo que el gobierno estaba detrás de ella, no se preocupó de involucrar a los sombreros de paja y ponerlos en peligro al estar con ellos al inicio, porque Luffy y sus amigos eran solamente un grupo más de los muchos que Robin ya se había aprovechado. Volviendo a Kenshin, esta mujer, al unirse al grupo de los buenos, no es aceptada de inmediato y hay miembros que prefiere mantener su distancia, al igual que cuando Robin se unió a la banda. Sin embargo, a través de un par de aventuras, batallas y demostraciones de cariño entre ellos, el grupo de protas la comienza a aceptar. Y a través de dichas aventuras se le demuestra a esta chica que el grupo principal no son bandidos ni gente sin corazón, sino que son como una familia, lo cual hace que esta muchacha se preocupe por lo que les pueda pasar y de su bienestar, ya que su existencia es un peligro porque sabe que es perseguida. Exactamente eso sucedió también con Robin, quien si bien al inicio estaba solo de paso en la banda, para el arco de Water 7 ya veía a Luffy diferente al resto de los piratas con quienes había estado. Y cuidado con lo siguiente porque les juro que no me lo creerán. Megumi, el cual es el nombre de esta mujer, es una chica cuya ciudad natal fue destruida y reducida a cenizas al ser reconocidos como enemigos del gobierno. A causa de esto y con su ciudad en llamas, la pequeña niña se quedó completamente sola mirando como toda su ciudad ardía en llamas, siendo la única sobreviviente, heredando los conocimientos de su familia y su ciudad de la medicina, que como sabemos, terminarían siendo usados en el crimen a causa de la manipulación de un villano. ¿Necesito siquiera decir que esto es literalmente lo mismo que se narra en el pasado de O'Hara, en donde una pequeña niña quedó sola luego de que su ciudad natal sea reducida a cenizas por ser enemigos del gobierno? ¿Donde la Robin chiquita se quedó sola y Oda reemplazó la medicina de esta serie por arqueología en el caso de Robin? ¿Conocimientos que serían usados para el crimen debido a un villano manipulador? ¡Esperen que esto no es todo! ¡Aún falta como la mitad de copias! El grupo de malos aparece, así reviviendo el pasado oscuro de esta mujer, ordenándole que vuelva y amenazándola con hacerle daño a su nuevo grupo de amigos, o sea, el prota y los Nakama, si ella se niega a volver con ellos. Esto es lo mismo que le pasó a Robin en Water 7, cuando el CP9 vino a por ella y Robin pidió que no le hicieran daño a sus compañeros de tripulación. Por esta razón, esta mujer decide irse sin decir una sola palabra. Sabe que su existencia es peligrosa para el grupo que la acogió y tanto amor le dio, pues no quiere hacerle daño a su nueva familia. Robin. Por cierto, el líder del grupo de los malos es un debilucho patético que solo tiene poder político y económico, pero es inútil en combate. ¿Les recuerda esto a cierto tarado con mandíbula de acero? Ah, sí, es un inútil, y el autor infla su papel de villano haciéndolo golpear a esta muchacha que queremos rescatar. Tal cual como Spandam golpeó a Robin e hizo crecer nuestro odio en él. Los protagonistas irrumpen en la base enemiga y desatan una guerra llena de batallas uno contra uno donde los enemigos, los cuales son un grupo de asesinos profesionales ninja contratados por el líder malo, justamente como los sombreros de paja pelearon contra el CP9 y... Aunque no me lo crean, hay más similitudes y maneras de ver como todo el arco de Water 7 es básicamente Oda copiando este arco de Ruron y Kenshin letra por letra y escribiendo el orden de los eventos tal cual como lo hizo este manga 10 años antes. La diferencia es que Watsuki escribió todo este arco en 15 capítulos, y Oda, como siempre, en más de 100. En One Piece, Oda agregó muchos más elementos al rescate de Robin, con un lore completamente diferente, con más personajes y claro que con diferente desarrollo desde cierto punto en adelante de la historia. Sin embargo, el hecho de que Oda escribió todo el arco de Water 7 y el personaje de Nico Robin gracias a la existencia de Megumi y su historia en el manga de Ruron y Kenshin, es un hecho que no se puede negar y quizás justo ahora te sientes un poquito decepcionado, o por lo menos impresionado de que esto sea así. Ok, esa fue muy larga así que acabo una cortita para amenizar el ritmo del video. Nami es una chica fuerte, eso todos lo sabemos, pero cuando su fuerza aún no era suficiente y tenía que vivir de sus locas estrategias, a veces recurría a cosas extrañas, como seducir o atraer a piratas o bandidos con su atractivo físico o con supuestos tesoros. ¡Ey! No la critiquen, ella tenía una isla que salvar. Sin embargo, esto sucedió acá primero, en Ruron y Kenshin, en donde una chica ladrona muy astuta utiliza una actitud seductora para engañar a los hombres, escondiendo que realmente sí se sabe defender y hacer trampa. Esta chica no tiene problemas al robarle al mismo protagonista, por cierto, y cabe destacar un detalle que puede o no ser importante y es que, oh sí, esta chica llamada Misao es una experta en clima. O sea que, una ladrona experta en clima que engaña a los hombres con sensualidad para robarle sus tesoros y que se une al protagonista en su aventura a pesar de originalmente pertenecer a otro grupo, no lo sé Rick, me parece sospechoso. Oh, el que viene ahora es feo, muy feo. Uno de los momentos más apreciados por los fans de One Piece es aquel en el cual, al final de la guerra de Marineford, uno de los más grandes giros y sorpresas sucede. Shanks aparece en el campo de batalla. Esto sucedió en el año 2010, pero ¿qué les parece si vamos un poco al pasado, exactamente 15 años antes, y vemos de dónde Oda robó, digo, se inspiró para escribir este momento tan icónico? Pues resulta que en el arco de la guerra de Kioto y luego de un buen par de batallas en medio de la ciudad, aparece un villano demasiado poderoso que el grupo no puede derrotar al ya estar demasiado agotado. Supongo que ya se estarán dando cuenta para dónde va la cosa y a quién representa este enemigo, exactamente, al invencible Akainu. Al igual que en Marineford, el protagonista en este momento no los puede ayudar. Sin embargo, es en ese momento, y frente a un enemigo mucho más poderoso que él, que este joven aprendiz principiante se para a un paso de distancia frente a aquel monstruo que está a punto de matarlo, dando un discurso de valor y dejando salir sus más profundos pensamientos a pesar de saber que a su muerte se acerca. Esto es literalmente lo que hizo Kobi en la guerra. Así es como este muchacho, sabiendo que no podía derrotar a su enemigo, decide recibir el ataque de este monstruo luego de dar un discurso de valor. Cuando el muchacho finalmente recibe el golpe de este asesino, y pensamos que ya todo había acabado. Un guerrero, por cierto, mentor y figura a seguir del protagonista, al igual que Shanks es de Luffy, aparece en el campo de batalla para bloquear el ataque con su espada. ¡Wow! ¿Dónde he visto eso antes? He sabido que este personaje, llamado Seijuro, es extremadamente poderoso y su fuerza va mucho más allá del nivel que manejaba la serie en ese momento, lo cual me recuerda aún más a cierto pelirrojo y su aparición, y ya sé, por ahí deben haber mega fans de One Piece que siguen pensando que todo esto es una coincidencia y que estoy rebuscando. Sin embargo, con lo siguiente no tendrán nada que objetar y admitirán que Oda se pasó de descarado, porque se preguntan ¿qué dice este mega Chad cuando aparece en el campo de batalla para salvar a este joven? Dice lo siguiente. Bien hecho, chico. Aguantaste. Exactamente. Es lo mismo que dijo Shanks luego de salvar a Kobe. Lo has hecho muy bien, joven marine. Vamos, vamos. No puede haber siquiera una persona a estas alturas viendo el video que se niegue a aceptar que esto fue directamente una copia de aparte de Oda. Pero bueno, solo en caso de que por ahí haya un mega fan de Godamugiwara 8000, acá les va un detalle más que va a arruinarles las ilusiones, darse por vencidos, quemar todos sus tomos de One Piece y en vez de idolatrar a Ichiro Oda, comenzarán a idolatrar a Nobu Hiro Wats... Pensándolo bien eso último no es una buena idea. Pero lo que importa es lo siguiente. Este personaje mega épico que me recuerda a cierto pelirrojo de One Piece y con su mismo discurso, tiene la misma voz de Shanks. Ay, vamos, por favor. No me lo pueden negar ahora. Hemos sabido que muchas veces Oda ha cambiado eventos, actitudes y personajes debido a las voces que les otorga el estudio de animación. Por ejemplo, el diseño y actitud de Chopper cambió cuando Oda se dio cuenta que tenía la voz de Ikue Otani y debido a su ternura, comenzó a dibujarlo cada vez más adorable en el manga y a actuar más kawaii. Oda admitió que él no tenía planeado agregar a Shanks al arco de Marineford, así que esto es más que obvio. Viendo que a Shanks le dieron la voz de uno de sus ídolos favoritos de infancia, no puede resistir la tentación de dibujarlo en el manga diciendo la misma frase, para que algún día, cuando llegue la versión animada, pueda oír nuevamente a uno de sus actores de voz favoritos diciendo la famosa frase, lo has hecho muy bien, muchacho. Así que sí, toda esta secuencia es tan calcada de Marineford que incluso lo dijo la misma voz. Sigamos adelante porque esto sigue siendo muy interesante. Una más, let's go. En el arco de Kioto, una obra maestra del shonen y el manga en general, conocemos a Makoto Shishio, un guerrero extremadamente poderoso y contendiente al mejor villano que haya visto en mi vida. Shishio es el líder de un grupo que, por una razón u otra, tiene el objetivo de apoderarse de Japón y crear una nación que vaya acorde a sus ideologías. Y sí, por cierto, también instaló fábricas y cosas así. Y es que acá es cuando inevitablemente se me vino a la mente nuestro querido Kaido, quien se hizo con el país de Wano que es una parodia a Japón, lo cual iba a ser tomada por este emperador del mar y convertida en una nueva nación bajo el nombre de Nueva Onigashima. Y cuidado con lo siguiente porque el lema más repetido durante todo el arco de Kioto en este manga y que Shishio repite un millón de veces, no es nada más ni nada menos que los fuertes viven y los débiles mueren. ¿Les suena esto a algo? En caso de que no, déjenme refrescarles la memoria y mostrarles que la primera aparición de Kaido, literalmente en su presentación, esta es una frase que el narrador de One Piece nos echa a la cara. Los fuertes viven, los débiles mueren. Esta es la frase por la cual el mismo Kaido se rige, siendo él y su monstruosa fuerza una representación de que la vida se rige bajo la ley del más fuerte y lo cual fue confirmado por la misma vieja Kurosumi cuando hablaba con él. De hecho, les dejo en la pantalla las viñetas del manga para que se den cuenta de que esta es la filosofía que seguía Kaido en su vida. Entonces, ¿estamos hablando de un villano que desea hacerse con la capital japonesa para imponer un régimen donde solo los fuertes sobrevivan? Eso no es todo, pues casi al final del arco y en plena batalla final contra el prota, Kaido, digo, Shishio, bueno, es lo mismo, le dice que dará registro de tu batalla en la historia nueva que yo forjaré. Al igual como Kaido le dice a Luffy en su batalla, se contará la historia acerca de cómo peleaste contra nosotros. Ahora, ¿saben lo que contesta Kenshin, el héroe de este manga? Dice sin pensarlo dos veces, no me interesa quedar registrado en tu historia. Exactamente lo mismo que Luffy le respondió a Kaido cuando le dijeron exactamente la misma frase. A ver, Oda, puedes crear un villano que tenga la misma ideología que el de Kenshin, no hay problema porque él no es el creador de todo esto, pero, ¿puedes por lo menos darle diálogos originales y no copiarlos? Digo yo, como así fuera poco, uno de los lecayos de este jefe enemigo en el episodio 47 y en un ataque de determinación y epicidad, se tira la frase de que los ganadores escriben la historia. Hmm, ¿Oda? Esto me suena un poquito a un diálogo dicho por un amigo plumífero durante la guerra de Marineford, pero bueno, debe ser coincidencia, ¿no? Así como todo lo que hemos visto durante este video. Otros hallazgos que he encontrado y en los cuales no quiero expandirme demasiado son un personaje frío, oscuro y sin expresiones, pero que por dentro esconde pensamientos muy infantiles y tiernos, igual que a Nico Robin en One Piece. También en Durón y Kenshin se agregan las espadas o Wasamono, que es literalmente lo mismo que hizo Oda en su manga como están viendo ahora en pantalla. Incluso Ichiro Oda ayudó en la creación de un personaje en esta serie y pongan mucha atención. Oda ayudó en la creación de un personaje llamado Kamatari. ¡Mírenla! ¿No es hermosa? Ese rostro fino y esa apariencia adorable. ¡Qué lástima que tenga pedazo de paquete entre las piernas! Sí, según comentó el mismo autor, fue Oda quien dio la idea de este personaje o Kama en Durón y Kenshin. ¿Quién diría que más de 20 años después, Oda se quitaría las ganas de dibujar a una chica transexual con kimono en su manga al añadir él mismo a Okiko a la obra? ¡Calma! ¿Cuenta como plagio si Oda se plagió a sí mismo? ¡Sólo Goda puede ser tan genial como para inspirar al gran Goda! La verdad, da igual, pero esta es una prueba de que Oda, desde esa época, ya estaba tomando nota y poniendo atención a cosas que, cuando tenga su propio manga publicado, agregaría a su historia sí o sí. Y desde esa época que ya estaba rayado con los Okama. De hecho, el arco de Wano es una eterna referencia y parodia a cómo su sensei escribía los diálogos en Durón y Kenshin, terminando cada frase con el particular de Gozaru. Sí, sí, ya sé que así se hablaba en el Japón feudal o qué sé yo, pero es obvio que Oda, en especial cuando hace a Luffy usar mal el de Gozaru, lo hace como parodia y guiño a su maestro, pues él trabajó al lado de un hombre que en todos sus diálogos agregaba esa cosa y Oda solo quería rendirle honor y a la vez parodiarlo con Luffy, un chico que cada vez que trata de imitar un dialecto lo exagera al máximo y por supuesto lo arruina y lo aplica mal. Repito, hay muchos más plagio, digo, referencias o inspiraciones de esta serie en One Piece, sin embargo, acá no hay tensiones ni resentimientos. De hecho, como bien se sabe, muchas veces los artistas de manga dibujan referencias a los manga de sus amigos en sus propias obras. Tenemos los famosos casos de este dibujo en el último capítulo de Naruto, en donde se ve la bandera de los sombreros de paja en la estatua de los Hokage. Igualmente, Oda dibujó a Naruto en la portada del capítulo que se publicó la semana que el manga de Kishimoto terminó. De la misma manera, Watsuki tiene claro que Oda es su pana y que cualquier inspiración, por descarada que sea, es siempre con admiración hacia él. Es por eso que el mismísimo autor de Kenshin también hizo una referencia a One Piece con la calavera de los sombreros de paja haciendo aparición en una viñeta de un arco que va después de lo que se adaptó en el anime. Así que es eso. Duruni Kenshin es un manga extremadamente popular y que tiene una gran fanaticada en el mundo del habla hispana, especialmente en Latinoamérica debido a que es un anime que se transmitió durante los 90 e inicios de los 2000. Pero nunca había nadie hablando de todo esto. Creo que nadie había hecho un análisis de algunas de las cosas que obviamente Oda había copiado del manga de su maestro, lo cual como dije no es nada malo. Así que muchas gracias por ver el video pero como sabes este no es nada sin tu comentario. Calma, no me digas que no te suscribiste al canal. Hermano, si realmente viste todo el video y no te suscribiste al canal me obligarás a cometer el peor crimen. Me obligarás. A quedarme callado durante esos dos segundos que acaban de pasar y te acabo de hacer perder dos segundos de tu vida que nunca recuperarás. Así que, ¿qué te cuesta? Dale like al video y suscríbete al canal. No sabes lo mucho que me ayuda. Darle like al video alimenta al algoritmo y ese algoritmo está hambriento. Déjame tu comentario más abajo porque sea de amor, sea de odio o sea de aceptación a lo que se habló en este video definitivamente los quiero leer a todos. Así que, sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. Chau.